Sí, bueno, está claro que quieras o no, se piensa mucho en lo del martes, ¿no? Está claro que tenemos que jugar este partido, que también quieras o no, pues te pones ahora mismo a cuatro puntos y, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Hasta el final. Sí que es verdad que, bueno, que también ha ido bien para preparar el partido del martes, para que descansen varios compañeros y, bueno, ahora ya suelo pensar en el partido del martes, que es, bueno, ahora mismo es la final de la temporada. Nada. No, está claro que, bueno, que jugando como sabemos, está claro que no hay nada imposible, que es muy factible y que estamos convencidos que el martes vamos a remontar y vamos a estar en semis. Sí, bueno, es un poco la dinámica que llevamos últimamente en el Bernabéu, ¿no? Salir muy intensos, marcar goles pronto y, bueno, y ahora, pues, que no es fácil, ¿no? Lo hemos hecho muy bien, hemos salido muy intensos, muy concentrados, el equipo ha hecho goles y, bueno, y luego, bueno, era ir siguiendo el partido, estamos concentrados y que tampoco pasara nada, ninguna lesión ni nada. Bueno, está claro que, bueno, el público es soberano y puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero, personalmente, yo creo que comparto con todos los compañeros que él no tiene nada de culpa del partido del otro día, sino como todos, ¿no? No tiene ni más ni menos, sino la misma que todos. No sé el por qué estos silbidos, pero, bueno, él ha demostrado una personalidad tremenda porque no se ha escondido en ningún momento, ha querido el balón, ha participado, ha tirado a la puerta, o sea que, bueno, no es fácil, ¿no?, que te piten en tu casa, pero, bueno, él tiene la personalidad suficiente para que el próximo partido, pues, pues, esos pitos se conviertan en aplausos. Total, una batalla que, bueno, que queremos que se le haga ahí muy, muy largo el partido, que seremos muy intensos y está claro que también necesitamos el apoyo de la afición y creo que todos juntos vamos a estar en Seinfeld, segurísimo. Sí, yo creo que es una victoria muy importante, que nos da mucha confianza de cara al martes. Sí, bueno, el míster nos pidió que saliéramos muy concentrados para liquidar el partido cuanto antes y yo creo que el equipo, pues, respondió muy bien y los primeros 15-20 minutos, pues, salimos como bestias y al final, pues, marcamos dos o tres goles. Bueno, al entrar, pues, dijimos que esto solo es el principio, que el martes hay que hacerlo igual o mejor y a por ellos. Bueno, el martes yo creo que es importante que todos rememos en la misma dirección, no solo vamos a ser 11 futbolistas en el campo, sino tenemos que ser 80.000 almas animando desde el primer minuto y todos juntos lo sacaremos adelante. Lo viví como aficionado, ahora como futbolista, pues, es diferente y con muchas ganas de que llegue ya el martes. ¡Gracias!